Y lele, papi, nosotros si que somos los Secret Family, tu no sabes quienes son hasta que llegamos a tu casa. Lógen, placa, 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 pa' lo que se pongan. Taca, placa, 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 pa' la cucaracha. Taca, placa, 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 no se pongan brudos. Y los ojos, y los dientes, por dientes o por rojo. Ya vejo para que las caras de la piel te roja. Andamos locos pa'l carajo, te metes con nosotros, te enterramos bien abajo. Por los delentes de la metropolitana, los que andamos por los acapulis, tres peines bananas en la glock, el chip electrónico, vamos a dar esta vela, vamos a ir con los supersónicos. El terror, el de los peines caracol, el que deja tres mil pegas, que ve que sale palmo, el doscientos veinte Pennyway, tiene mil cadenas, una mano, un aro veinticuatro y un par de nenas no movíguen. A sacarle flor, el de cinco mota, el de la celda, dos peines, yo en cuarenta y cinco en la porta, haciendo que caje los puertos, tú no me soportas, yo no te soporto, pasame a pa calle que el bajo yo te transporto. Era Regan, reportándose roncún de las monas, el neve andamos por los cazajantamos y tres peines ya llegan, porque estos, ellos saben quien yo soy, el de los extranjeros. Que esta noche es pa' foren, sé que yo pa' mañana es el entierro, oye como ladra mi perro, en en mi viven en un rotundo encierro. Yo no me duermo, siempre ando ready, ninguno conmigo se va a apuntar la chete, ando más suelto que pelos de la gloria trepi. A ti pa' como el ventre y quiero sangre como Jason y Freddy, a ser y en que yo voy, y no es de mente ni loco, es aborrecido que estoy. Por más que corren y corren, buscando quien te socorre, no hay quien evite que con mi fe de esta noche, el de los extranjeros. Se creían que era fácil, yo soy un killer, ni donde gira el soma nazi, no tan muerto, no tan brin, abuero casi, y yo no soy un fulano, soy un verdadero asasino. La marea está alta espera que baje el olor, Leaje, pa' que oigas lo que te traje sin pagar pasaje ni peaje Dirigas salvaje, arico no te raje, aunque no me he muerto deberían hacerme un homenaje Pero aquí escribo, me exibo y no me cohibo Si se trata el líriqueo, me remuelo como vivo Letra, logro mi meta, constante como el Ibu Yo no muero, pa' yo soy como la clase y ribu El Cajú es una viva de la paz Con mi tribu, el más misionero, le dicen el Ibu, el caníbul Es que tiene que ver como a mis enemigos derivo Soy un poco impresivo y eso siempre es positivo No quiero hacer los pagos de nani, de nadie me privo Me tiras a mí, te van a enfangar los estribos Vas a cagar pelo, pero el color verde olivo Oíste primo, 24-7 andamos activos El Cajú es una viva de la paz Ando y Lele, las armas secretas Don Cheta, esta gente que nos apoya Nos apoya de corazón No porque tenemos torta, ni por interés Nosotros representamos la humildad, yo re cabrón Yo no estoy tirando ni viviendo gente Esto es pa' que sepan Que nosotros también le metimos bien de llenco Y que tenemos de todos Esto es la ONU O se unen y se mueren Lindo es andar con 70 Pero malo cuando te pidan solito Yo si tengo corazón y todo lo sabe Voy a andar con 50 Si 47 van a correr Ya tú sabes papá El río, el delino en plan Pensa Mucho más quito Estudio Tú sabes papi Muchos pueden cantar Pero no te pueden escribir Tienen que pagar pa' eso Que le bicho Yo no Yo escribo 100 canciones diarias Cabrón Y tengo dos bolígrafos Uno full Y uno con tinta Uno full Y uno con tinta Lindo Y lele La alma secreta Lindo escribe 100 canciones diarias Y yo escribo 100 más Y las que tenemos que no hemos grabado Esto es Un aperitivo Chúpate esa A lo que te mandamos la otra Lindo Y lele La alma secreta Jesse Donnie Don Concheta El alma secreta Lele Lindo A strike De Paracalle New Earth ¿Dónde salió esto? De los barros De las cacerías ¿A quién se la dedico? That's right Con B Chupac Deja el rock y chamele Que me está hablando Dime esta gente Que si los rock y chamele Oye no come si es un malo para allá Oye Tú sabes que estamos matando Lele La calle de la mina Santo Domingo Tú sabes Mámele A toda esa gente Y dile Que si no Ninguno come Me voy a ir de la pinto Tú sabes Dale Mámele Dime Dime De los l Es el hincho del sello Jalando cabello Desde la 65 Hasta la puñeito Me dirá Mira De los l Este happy El de las dalias Esto El que se la busque Lo metemos En un bajo Y lo dejamos En el kitipón Yo digo Que por todos Tampagas Aquí Es de SM Papi Pa los porquitos De ver Indicado El americano Indicando Este es el primer portazo de persona porque yo estoy en el topo Tengo una gente que está en el topo, pero suena el topo Y que me da la verdad, que no quiero morir, que no me da el topo Y que no me da la verdad, que no me da la verdad, que no me da la verdad Y que no me da la verdad, que no me da la verdad Vamos a estar en el topo, ¿verdad? Bueno, viene ya va a hacer el DMH Y que no fue con la vamos a empezar a un pego, pego Bueno, estamos ready, este es por ello, se lo ha dicho, cabrón Que también tenemos los furetes, también borramos caras Estamos ready, tú me dices, estamos contigo Este es el bicho que recortándose desde un faloto Esto, dile a las cabezas de yo a la espalda de cheque, que se tire Dime, dale, soy Guillermo Blanco y este va a recortándose, papi Estamos bien activados, oíste, con lo más rápido que has dejado Y no te equivoques, que andamos con los transformers Aquí no está el, recortándose desde la O Anda con la O y con la A Nosotros sí que somos los verdaderos y estamos ready Ahora papi, este es romántico de Nueva York Representando a Manola PN, papi No te equivoques, yo no llevo seis meses en la calle Y si quieres, pregúntale el mural de este evento Me da lele, que entiendo, la mano derecha El criador de los locos Oye, dile que estamos con los rock bailes Y mira, dile que le bajamos como yo quiera Tenemos un polígrafo, uno con un chiste, otro con pinta Lo que tire, papi, que los colores son distintos cuando usted se presenten Porque lele, aquí reportándose, también, oye, ¿le por qué aquello? Dale pa' dentro, pa' pasar de este video Papi, 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 que los colores son distintos cuando usted se presenten Hey, chelis, aquí este delante, reportándose, dile a esos pocos Aquí no vamos a los peones, oye, este en paz Aquí reporta los discos, boludita, villasanto Vendo, dile que te tienen, que vamos a borrarle la cara Espérale, aquí reportándose El rey de la sesenta y cinco Y de los rascacielos Es precioso, ya tú sabes Oye, bien, dile a esos charlatanes Que... Que se cruzan al charco, los peones No toca cuca, ya los cabos subiendo Víctor y seco, eh Ya tú sabes, papi Ya tú sabes, aquí los otros de Alejandrino Con los cocodrilos, aceptados Sin el mapa, se quedó sin padrino Aquí, que no venga Ya tú sabes, te estropió desde la torre de Nostro De los que no te vean No te miren Aquí está la almanazón de la F de los Cedro, tío Hola, Lele Dice que Andul de los Cedro Dice que yo ando con la F Y el que te toque lo tiramos del dieciocho para abajo Para Bel, este es Joey del Cedro, papi Este sí que es combo que no se deja Dile que le tiran por el expreso que le vamos a dar ochenta Aquí otro de los extranjeros Reportándose rocos De la veintisiete Matando cucarachas Y no corremos por la de nadie Este es el burro de la A, papi Aquí reportándose con los animales de los Cedros Y pasa por el expreso doscientos Pa' arriba va con el sable Y te mueren Papi, este es chichi Desde los Cedros Que se tienen Que les mandamos el peine entero No te vayan a ser Leónito de Filadelfia, pai Mira pa'lante Que nosotros estamos contigo Ustedes chorros Con los que quieren que se sumen Que son bienvenidos Aquí ven millones Aquí lo que hay son terras Pa' repartir Pa' todos ustedes, cabrón Y funciona nos sobra Mira pa'lante Mira, a ver si es la caja Papi, donde lo le Está el toque Reportándose de acá Ya tú sabes De la cuarenta De la viagente Deja que se tiren Que si pasan del aule, papi Así orando No llegan Te lo aseguro Yo, yo, yo What's good My nigga This black So no silly Nigga You know We just got going on Nigga If you need that to be Nigga You know We fuck with you Nigga You got anything Nigga No silly Where is that Nigga Go Nigga Go Nigga What's good Debe yendo Papi Las armas Secretas Este hombre La wey reportándose Mami Roly Aquí es de la ciudad Que todo el mundo Deja olvidando Pero ya lo saben Cuando estamos a fuego En todo esto Vamos a poner las víctimas A desmentarlo Después hay que Margarse La zona de las mares Y no se van a acuerdar De nosotros Papi Estamos borrando caras Porque se ponga Un auto De leyendo Papi Cualquier cosa Vamos a ver Pero Yo, papi Yo, 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 yo Yo, yo, yo Yo, yo, yo Yo, 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 yo Quieto Tento y le de Te hablé Pro del caro Dile a esos Pum Que estamos completos Y que si rompes La regla Quinto el toro Nos dejamos feo Pan que encuentres Y lo hizas Ajá Yo leo Este es de la U De la D Y la F Desde el Ares Y ya le pusimos Las inyecciones A las people Pa' que no ladren La familia Por todo Se nos van a Alba El tripón Y este champ Está en la práctica Bien aceitada Con los tipos Estamos despuestos Pa' que el que se dice Estamos ready Mi gente Este hombre concreto Hay que sobrevivir Como dice Blackie Saludo a Lele En la casa Y el mapa A William Y a Bordón A orden Aquí se reporta El coporte Con Endo Y Lele Directamente De la bóveda Secreta Y no nos tires Que aquí dos somos Estrellas Sus balas No llegan Acá arriba Papi Está en la H Papá De los pollitos Oíste Uno mismo Hacer un ritmo Hacer un piano Hacer lo que sea Cuando yo soy La mezcla completa Oíste Desde cero Hasta masterizado Lambón Mira yo tengo Una conspiración Por pendejo Oíste cabrón ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Mientras tú No hayas probado Que era un dulce Yo ya voy a cocinar Un par de cosos De acá Y no de blanco Vos Que te pueda alucinar Oíste papi Los remers Que pidan la bendición Y estos cajitos Probando bombones Cuando tenías Años atrás Tú no importabas Y esto es Ok Mamón Secret Record Oíste papi Esto sigue Mera Real Era Real Real papi Nosotros no fantamiamos Ni corremos Oíste Usted está en red Y sí Pa' correr Chorre cabrones Nosotros somos Los del puro Ustedes son los macheteos Macheteros Esta es la nueva asociación Daffy y Berto Que empate el cáncer Ahora mandamos nosotros Los pistoleros Lele El alma Secreta Hallow Point Punto 40 Punto 50 Y lo que quieran Aquí estamos Ready Ready ¿Por qué? 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 ¿Por qué?